Con mucho esfuerzo, esta institución de la mano de su presidente, Rodrigo de la Mata, ha podido concretar el sueño de tener la cancha de césped sintético, esto le va a permitir competir, que es lo que necesitaban si no tenían que estar alquilando canchas por afuera de esta institución. Y bueno, lo lograron, la verdad es que con mucho esfuerzo lo lograron, juntando y teniendo aliados estratégicos para eso, como el Banco Credit Cop y otros, y nosotros también hemos acompañado y acompañamos a todas las instituciones para lograr que de alguna manera se sigan fortaleciendo y sigan siendo las instituciones lugares de encuentro para nuestra comunidad. Le vamos a dar un apoyo económico, tendiente a solventar gastos de luces LED, que es lo que venimos haciendo en muchas instituciones, para lograr que, bueno, el sueño de Rodrigo es que tener la cancha de hockey al lado de la cancha de rugby, para que las familias que tengan nenes y nenas puedan estar cerca de los dos. El intendente siempre ha tenido las puertas abiertas para recibirnos, siempre ha colaborado desde parte de la Intendencia, siempre nos han dado una mano desde el lugar que han podido, no sé, con personal, con máquinas, con algún subsidio para la iluminación, para poder cambiar las luces de LED y bajar el costo del consumo de NORC, que la verdad que está bastante áspero. Entonces siempre han tenido las puertas abiertas para escucharnos y siempre nos han dado una respuesta y eso es muy valorable para las instituciones que quieren crecer y a veces para nosotros es una gran ayuda para poder seguir creciendo. Más allá del crecimiento en lo deportivo, significa estar en familia, estar otra vez todos juntos en el club. Estuvimos muchos años alquilando canchas, yendo, viniendo, encontrando lugares para entrenar. Así que la verdad que estamos todos, además de haber cumplido un sueño, es estar otra vez en casa y estamos felices por eso.